Tenemos ya los títulos de EFE muy cerca de importantes niveles de resistencia, la zona de los 3,20-3,30€. En este rango de precios confluyen la parte alta del canal bajista, el hueco bajista semanal de mediados de marzo y los máximos de abril, lo que quiere decir que, en teoría, un precio de cierre semanal con holgura por encima de los 3,30€ sería una importante si en la fortaleza no ha visto mucho tiempo. No tiene por qué suceder esta semana, puede ser la siguiente. Lo importante es tener esta zona de control como punto de mira los 3,30€ y solo cerrando por encima de este en velas semanales podemos empezar a pensar que lo peor ya ha pasado para el título.